¡Boo! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión? Aquí en la Televisión Canaria. Saludamos a los tres espectadores que nos siguen directo a través de Internet en estos momentos a través de la Televisión Pública de Canarias. Ya saben todos ustedes que esto es un espacio dedicado a todos los públicos y a todas las edades. Como siempre, con el mundo de las dos y cuatro ruedas. Comenzamos nuestro Zona Motor Televisión, aquí en la Televisión Canaria, en primer lugar con nuestro sumario. Les dejaremos en primer lugar con la presentación internacional en Turín, Italia, del nuevo FIA 500, el nuevo Mercedes-Benz GLC. La presentación en Amadores Beach Club en Gran Canaria, del nuevo Hyundai Tucson. La firma Gubra nos presenta su marca MB Augusta. Y las mejores imágenes en Zona Rally, Europea Rally Champion, en Estonia. Y las mejores imágenes de la Rampa de Moya, ganado por el piloto gran canario Modesto Martín. Todo esto y mucho más. Hoy, aquí, en Zona Motor Televisión. ¿Te lo vas a perder? Nuevo Fiat 500X con sistema de infoentretenimiento YouConnect Live. Y siempre listo para la acción. Llévatelo por 13.500 euros con cuatro años de garantía incluidos. Nos encontramos en el estadio de fútbol de la Juventus de Turín, finalista de la Champions League. A mis espaldas se encuentra el nuevo FIA 500 de 2015. Es un icono universal. Velo, belísimo, este nuevo FIA 500. Desde Italia para Zona Motor Televisión. Y esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía. Buen giorno, sí, soy así gracias a ti. Una vez más, la fecha del 4 de julio ha quedado ligada a la figura de uno de los vehículos más icónicos de la historia de la industria del automóvil. El FIA 500 nació en 1957, se refundó en 2007 y ahora ocho años más tarde se ha renovado con esa fecha como punto de partida. El lugar escogido para su presentación mundial fue el Ingioto de Turín, un espacio que igual que él está cargado de un enorme simbolismo y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Y en este camino de casi 70 años las ventas no han dejado de crecer. La primera generación, la clásica del 580, rozó las 3,8 millones de unidades y la segunda logró matricular más de millón y medio. Con nuevos retos, pero con las mismas raíces, el nuevo FIA 500 promete ser un nuevo éxito. Todo comenzó aquí, el 4 de julio de 1957, pero hoy también es un día importante porque con este coche vamos a repetir los éxitos del pasado. Lo tiene todo para que así sea, empezando por su diseño firmado por el centro Estile Fiat y con toda esa esencia tan genuinamente 500, que ha quedado impregnada en su carrocería generación tras generación. Por este motivo no crece, mantiene sus mismas medidas, pero incrementa su atractivo con detalles de aire fresco y tecnológico. Fiat explica que son más de 1.800 los detalles en el que el 500 se diferencia del modelo anterior. Todos dirigidos a hacerlo más actual, más atrevido, más refinado, pero a la vez igual de genuino. Lo que más salta a la vista son los nuevos faros delanteros con luces diurnas LED integradas, las ópticas traseras e incluso el abanico de colores para una carrocería, que siempre se ha distinguido por su viveza. En el interior cambia lo más importante, los materiales que se emplean en él, el volante y el tablero de instrumentos. Hemos cambiado un montón de componentes, prácticamente un 40% del coche es nuevo, pero sin embargo el coche mantiene por completo su filosofía, su estética, su perfume a 500. ¿Veis el morro? Pues prácticamente no se nota ninguna diferencia, sin embargo es completamente diferente. Es un coche que ha mejorado muchísimo en las pruebas de impacto contra peatones, ha mejorado mucho también las pruebas de impacto y protección lateral. ¿Veis el coche? Se han modificado los colores, por ejemplo, son productos nuevos. El interior está completamente redefinido con un montón de aplicaciones que puedes gestionar con tu propio teléfono. Hemos hecho un coche muchísimo más moderno, completamente vanguardista en muchas de las aplicaciones informáticas y telemáticas dentro de lo que es la información al usuario y al conductor. Y sin embargo mantiene toda la filosofía, toda la estética y todo el sabor de Fiat 500. La gama de motores del nuevo 500 incluye un motor 0,9 Twin Air de 85 o 105 caballos, un motor de 1,2 litros de 69 caballos y un 1,2 de GLP de 69 caballos. En particular los motores de dos cilindros cuentan con un rendimiento récord, 90 gramos por kilómetro para el motor de 85 caballos y 99 para el de 105. Configuraciones Eco del 1,3 Multijet de 95 caballos y el 1,2 de 69. Contarán con unas bajísimas emisiones de 99 gramos de CO2 por kilómetro. En resumen, el último en llegar se centra aún más en la movilidad del futuro sostenible. Por último, para algunos mercados. La oferta mecánica del nuevo 500 contará con un motor Twin Air 0,9 de 65 caballos y un 1,4 gasolina de 100 caballos. Y con los dos nuevos motores, 1,200 gasolina y 1,300 Multijet diesel, hemos bajado muchísimo las emisiones hasta los 89 gramos por kilómetro. Y esto para el utilizo cotidiano en las ciudades es muy importante para nuestros clientes. Disponible en dos versiones, estándar y descapotable, el nuevo 500 tendrá tres niveles de equipamiento, Pop, Popstar y Launch. La primera incluye siete airbags, el Uconnect Radio con seis altavoces, toma auxiliar y USB, controles en el volante y luces diurnas LED como equipamiento de serie. Al margen de la opción más rica, la variante Popstar tira hacia un lado más vintage con sus tapacubos de acero y las carcasas de los retrovisores cromadas. El 500 Launch, en cambio, recurre a elementos de sofisticación como las llantas de aleación de 15 pulgadas, el techo solar panorámico o la parrilla delantera cromada. Es en esta versión de equipamiento tope donde el 500 demuestra en mayor medida sus avances realizados en el campo de la conectividad al incorporar el sistema de información y entretenimiento Uconnect Radio 5 con pantalla táctil lift y volante multifunción de cuero con el que permiten sincronización de un smartphone, pudiendo utilizar muchas de las aplicaciones en el sistema y permanecer conectado. Con el 500 de 2007, Fiat puso la primera piedra en una estrategia de personalización que se fue ampliando a buena parte de su gama de modelos y que también, para qué negarlo, inspiró a algunos de sus rivales. En esta ocasión se refuerza este ala al recurrir a Mopar, un referente en recambios y accesorios originales que llega gracias a la parte americana del grupo Fiat Chrysler Automobiles. Solo por citar alguno de los más de 100 accesorios específicos, las carcasas de los retrovisores pueden ir en rojo coral con una decoración tricolor al estilo Made in Italy e incluso en un acabado brillante, Swarovski. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano, quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero, soy un italiano. Un italiano sincero. Confía solo en los auténticos. Centroauto. Tu concesionario sea de siempre. En Miller Bajo. 맞a a ser. Miller Bajo. T 180 de vaccinated. Si hay una marca que ha sido capaz de levantar por un lado y revolucionar por otro toda su gama, todo camino, esa ha sido sin duda Mercedes-Benz, abarcando prácticamente todas las áreas de influencia de los sub-premium. Ahora la marca alemana jubila al GLK para dar la bienvenida al GLC, el nuevo modelo de corte 4x4 que se circunscribe en la categoría compacta. Su llegada está programada para este próximo otoño y lo hará primero con carrocería estándar y más adelante, en otra coupé, de la que vimos un adelanto en el prototipo que Mercedes-Benz mostró en grandes salones meses atrás. La evolución experimentada por el fabricante alemán en su apuesta por este segmento es considerable, ya que despide a las formas más cuadradas del GLK para abrazar otras mucho más suaves y deportivas. También más indefinidas, ya que igual que el GLA, combina lo mejor de un compacto y un todocamino. A pesar de ese aspecto, en realidad el GLC es 12 centímetros más largo para sobrepasar ya sin rubor la barrera de los 4 metros y medio, concretamente 4,65, ampliando su batalla casi en paralelo hasta los 2,87 metros. Aunque desde fuera parezca mucho más ancho, en realidad solo crece 5 centímetros, mientras la altura no varía apenas. Esta redefinición de las cotas hace posible mejorar el confort interior y también superar ampliamente la capacidad del maletero del GLK, 550 litros por los 470 de aquel modelo, una cifra que puede llevarse hasta los 1.600 litros plegando a los respaldos de los asientos traseros. El uso de aceros de alta resistencia y de aluminio en su estructura ha permitido aligerar el peso del vehículo en alrededor de 80 kilos. Este dato supone el pie de entrada para unos índices de eficiencia también superiores, plano este en el que los verdaderos responsables del avance son los nuevos motores. Inicialmente serán cuatro, con dos diésel, los de las versiones 220D 4MATIC de 170 caballos y 240D 4MATIC de 204, y uno gasolina, el de la versión 250 4MATIC de 211 caballos. Todas comparten esa tracción total inteligente y el sofisticado cambio automático de nueve velocidades, 9G TRONIC. La última de las opciones y la más avanzada es la del híbrido en su fable GLC 350 E 4MATIC. En ella se dan a mano un motor térmico gasolina de 211 caballos y uno eléctrico de 116, que permite circular hasta 34 kilómetros libre de emisiones hasta consumir la carga de la batería de iones litio. En ese modo eléctrico puede alcanzar los 140 kilómetros hora, aunque igual que otros híbridos enchufables, hay otros modos seleccionables por el conductor. Uno que mantiene intacta la carga de electricidad para su posterior aprovechamiento, otro que permite cargar las baterías mediante el motor de gasolina y otro puramente híbrido. Al margen de ello y en versiones con el Dynamic Select incorporado, el nuevo GLC podrá ofrecer hasta 5 caracteres diferentes, de acuerdo con 5 modos que actúan sobre la respuesta del acelerador, el cambio, la viveza del propio motor e incluso sobre la amortiguación al variar la altura de la carrocería respecto al suelo. En este punto la sofisticación de su tren de rodaje es de serie, ya que junto al chasis con Agility Control con amortiguación variable, cabe la alternativa de una suspensión neumática. Igual que otros modelos de la marca, con este enfoque también habrá un paquete Off-Road que añade mayores protecciones para la carrocería, un control de descenso, una mayor altura libre y modos específicos de conducción para ese disfrute fuera de pista. Con el objetivo de situarse entre los superdotados de su categoría, el GLC añadirá dispositivos ya bastante extendidos, como el asistente de ángulo muerto, el de mantenimiento de carril, el detector de fatiga, la alerta de colisión o el frenado de emergencia, otros más avanzados, como el asistente para viento lateral, entre otros. ¡Gracias! Smart Nuevo Golf GT, cambia las reglas de la velocidad. Y ahora llévate un Golf desde solo 12.500 euros. Volkswagen, das Auto. En tan solo unos minutos más Zona Motor Televisión, aquí en la Televisión Pública de Canarias. Con la presentación en Gran Canaria del nuevo Hyundai Tucson a celebrar su evento internacional el próximo mes de agosto en Gran Canaria. La gama de la marca de motocicletas MV Agusta, por parte de Gubra SL. Y en el plano deportivo, European Rally Champions, Zona Rally, en Estonia. Y las mejores imágenes de la rampa de Moya, en Gran Canaria. No te vayas, quédate ahí. Te esperamos. Nuevo Golf GT, cambia las reglas de la velocidad. Y ahora llévate un Golf desde solo 12.500 euros. Volkswagen, das Auto. Nuevo Hyundai i30 patrocina este programa. Hyundai, la única marca con 5 años de garantía, sin límite de kilómetro. No te vayas, quédate ahí. Hyundai Motor Company, quinto fabricante de automóviles del mundo, ha elegido la isla de Gran Canaria como escenario para presentar su nuevo Tucson. Dada la importancia que este modelo va a tener en su política comercial en Europa, esta elección es una muestra de la apuesta de Hyundai por el mercado isleño. Esa es la lectura que se hace desde su importador, que anunció en una rueda de prensa celebrada en Amadores Beach Club, el pistoletazo de inicio de esta presentación internacional, que tendrá al sur de Gran Canaria como cuartel general. Esta presentación contará con la participación de 150 personas, en su mayoría periodistas de más de 20 países, quienes tendrán la oportunidad de poner a prueba el coche por las carreteras de Gran Canaria. En total, siempre según información de Hyundai Canarias, más de 60 medios de comunicación se darán cita para cubrir esta presentación del nuevo todocamino de la marca asiática, que releva al IX35. Más de 150 personas de 20 países diferentes visitarán la isla de Gran Canaria para poner a prueba el coche, irán al volante circulando por las carreteras del sur de Gran Canaria principalmente, tocarán Mogán, Fataga, se quedarán en el Costa Meloneras, habrá una cena de gala en el Amadores Beach Club, con lo cual visitarán gran parte de la isla, disfrutarán de este entorno maravilloso, además del espectacular Tucson, y son 60 medios, hablamos de 60 medios a nivel internacional, que van a dar repercusión, ya no solamente para la marca Hyundai, sino para la isla de Gran Canaria. Irene Galvez, gerente de Hyundai Canarias, mostró su satisfacción por esta iniciativa de Hyundai Motor Company, que en su opinión demuestra una vez más la confianza y el apoyo que el nuevo importador tiene por parte de su fabricante. Además destacó el espectacular crecimiento de la marca en el mercado canario desde que comenzara la andadura de Hyundai Canarias, hace casi dos años. Hyundai Canarias no ha parado de crecer en venta, desde que nosotros como nuevo importador estamos llevando a la marca, eso el fabricante lo ha percibido y esto lo vemos como un apoyo más de ellos hacia el mercado canario, y una apuesta por nosotros, una muestra de confianza, por eso lo celebramos. La presidenta del Patronato de Turismo de Gran Canaria, María Inés Jiménez Martín, destacó que la isla no solo tiene importancia como destino turístico de playa, sino como destino de turismo cultural. Recalcó que este evento va a servir para que las 150 personas que atenderán el evento puedan comprobar por sí mismos las cualidades de la isla y para promocionar el destino. Asimismo, la consejera se mostró agradecida por la elección de Gran Canaria por parte de Hyundai. Por su parte, el cónsul general Jung Soli felicitó la organización de este evento para dar a conocer el nuevo Tucson. Destacó además en su discurso que Corea se ha convertido en una de las potencias mundiales, desarrollando desde los años 60 su economía y su industria. Destacando que Hyundai Motor Company ha sido una de las empresas más importantes a la hora de fomentar el desarrollo del país. Miguel Ángel Blanco, director gerente de Dr. Job, explicó con detalle la estructura de este evento que tendrá lugar desde el día 9 y hasta el 13 de agosto, fechas durante las cuales los medios asistentes podrán descubrir rincones de montaña y playa de la isla. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo, quiero llegar a ti, quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Nuevo Hyundai i30 patrocina este programa. Hyundai, la única marca con 5 años de garantía, sin límite de kilómetro. Hyundai, la única marca con 5 años de garantía, sin límite de kilómetro. de la manera de garantía, sin límite de科学es. De la manera de garantía, sin límite de los años 30, de la manera de garantía, sin límite de los derechos del grupo. De la manera de garantía, sin límite de circunstancia. Desde la manera de garantía, sin límite derá que contribuyan. Por imágenes del juego de alimentos, Límite de los ecosistemas. El Estadio Antonio Domínguez de los Cristianos en Arona se convirtió en la noche del sábado 18 de julio en una pasarela de estrellas de la disciplina del freestyle. Alrededor de 8.000 espectadores juzgaron con sus aplausos a los riders Dani Torres, Pedro Moreno, Libor y Filip Podmol, Raico Díaz, Miguel Espada y Michael Melero, que recurrieron a lo mejor de su repertorio para lograr el triunfo. Fue el campeón del mundo Michael Melero quien se adjudicó este freestyle internacional Tenerife 2015. Todos los participantes, jaleados por un público que los llevó en volandas, lo dieron todo desde el mismo momento en el que salieron a este estadio del sur de Tenerife. El circuito creado por la organización y la animación de la música, la coreografía y la labor de Santi Gallardo como speaker, dieron vida a la fórmula de competición que se desarrolló sobre varias eliminatorias. En la primera ronda, los ocho participantes se midieron de dos en dos, realizando cada uno un total de siete saltos o trucos. Estos cuartos de final hicieron una primera selección que clasificó para la siguiente fase a Libor Podmol, Dani Torres, Pedro Moreno y Michael Melero. Estos cuatro pilotos recurrieron a algunas de las mejores acciones de su repertorio para poder entrar en la gran final. Fueron tan increíbles cada uno de los saltos que Podmol cayó en la eliminatoria a pesar de hacer un aterrizaje sin manos que dejó sin habla al público. Los aplausos decidieron que Michael Melero con 103 decibelios y Dani Torres con 110 se jugaran este freestyle en un mano a mano en el cielo de Arona. Dos campeones del mundo frente a frente y con la sorpresa de la repesca del rider mejor puntuado por la afición, Libor Podmol. Los tres se midieron al mejor de cinco saltos o rotaciones y como se esperaba, lo dieron todo. El checo se metió al público en el bolsillo con un backflip clicker, pero Torres respondió con un sensacional backflip lazy boy y Melero rompió el medidor de decibelios con un increíble Body Variant California Roll. Este truco en el que es el piloto quien realiza el giro y no la moto le valió el triunfo por delante de Torres que acusó la contusión costal que arrastraba del Red Bull Cross Fighters y de Podmol, que fue tercero. El que es el piloto quien realiza el giro y no la moto le valió el triunfo por delante de Torres Conozca Canarias con nosotros. CICAR Grupo Cabrera Medina Solo tú sabes superarme Si se habla de confines Si se habla de limiti humanidad De paziencia, de amare, de urlare E mi son promesso che non ti cercherò Forse mai più Il destino mi osserva stavolta No, non posso fermarmi Stavolta sarai tu a guardarmi Oh, 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 oh Come un concerto in piena estate E il mondo che aspetta Oh, oh, oh Come una luce che si accende E il mondo mi guarda E ogni stadio c'è una storia El timón, el amor, la fin de una vida El principio de otras miles de una voz Un coro que saca el cielo Y cambiaremos el mundo, pero cambiará davvero En cada estadio hay música toda la noche Personas veras, de cuores o corruptos Al confín de un solo universo D'amor, d'amor Desde este verano, Gubra se ha convertido en nuevo concesionario oficial MV Agusta para toda Canarias Su equipo al completo aprovechó la presentación de la tercera marca de su porfolio Para introducir en sociedad la nueva Turismo Veloce 800 La trail de esta histórica marca italiana Fue en la terraza velero del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria Vamos a presentar en teoría, aparte de la gama al completo El modelo Turismo Veloce Que básicamente es un modelo que se sale un poquito Fuera de lo normal, de la filosofía de MV Agusta Porque bueno, porque siempre han enfatizado en motos completamente deportivas Y esto es básicamente un modelo deportivo Pero maxi trail Entonces es la, como novedad, pues presenta MV Agusta Un modelo completamente diferente a lo normal Pero bueno, con la característica que siempre han tenido Aunque sus orígenes se remontan a principios del siglo pasado MV Agusta no empezó a fabricar motos completas hasta 1946 Muy pronto vinculó su prestigio a la alta competición Primero en el todoterreno y más tarde, en la velocidad Puesto que sus raíces estaban en la industria de la aeronáutica Sus modelos de serie y sus prototipos de competición Siempre lograron erigirse en un referente técnico La marca de Castina Costa fue pionera en la apuesta por los motores de tres cilindros Y esta solución les dio cientos de victorias y decenas de títulos mundiales Con el tiempo y una vez asentada esa leyenda MV Agusta se ha convertido en sinónimo de marca premium y deportiva Dentro del sector de la moto Uso de alta tecnología y un diseño y acabados muy por encima de la media del sector Gubra, empresa fundada por Manuel Ortiz hace ahora 23 años Mantiene así su política de trabajar con alguna de las marcas más exclusivas del mercado Por ello, MV Agusta se une a la americana Harley Davidson y a la inglesa Triumph Dos fabricantes de los que Gubra es distribuidor oficial para toda Canarias Esta marca, pues bueno, completa nuestro porfolio Marcas como son Harley Davidson, que representamos desde 1992 Y Triumph, que representamos desde hace poquito Pero que estamos muy contentos también con la marca Cualquier modelo del actual catálogo es un buen ejemplo de la posición y el estatus de la marca de Castina Costa Especialmente la última de las motos en llegar Y que Gubra presentó el pasado 15 de julio La Turismo Veloce Una trail deportiva con un diseño tan futurista como elegante y unos acabados fuera de serie Este universo de lujo convive con soluciones funcionales e imprescindibles en una trail routera Como la pantalla regulable con una sola mano El ordenador con una gran pantalla de 5 pulgadas personalizable Faros full LED Cubre manos Y asiento de dos piezas La versión luso carga las tintas en el apartado técnico con suspensiones semiactivas Control de tracción y cambio quick shift Amén de soluciones de confort como el control de crucero Una mayor capacidad de carga y bluetooth integrado Dicen los responsables de esta empresa canaria que su objetivo Es ayudar a cumplir los sueños de libertad de cualquier amante de las dos ruedas Con MV Agusta en su carpeta de negocio y modelos como la Turismo Veloce En sus concesionarios Es evidente que su capacidad para hacer realidad ese sueño es aún mayor El mundo ma cambierá davvero En ogni stadio c'é la musica tutta la notte Persone vere, di cuore o corrotte Al confine di un solo universo D'amore, d'amore Lo stadio En ogni stadio c'é la musica tutta la notte Persone vere, di cuore o corrotte Al confine di un solo universo D'amore, d'amore Lo stadio En ogni stadio c'é una storia Il timore, l'amore La fine di una vita Il principio de altre mille D'una voce Un coro Che spacca nel cielo E cambieremo il mondo Ma cambierá davvero En ogni stadio c'é la musica tutta la notte Persone vere, di cuore o corrotte Al confine di un solo universo D'amore, d'amore Lo stadio D'amore D'amore ¡Gracias! Los rápidos tramos de Estonia, escenario de la sexta de las diez pruebas de la European Rally Champions y propiciaron importantes cambios no solo en la clasificación general, también en lo que ha sido el orden natural en este certamen, que desde que empezó la temporada había estado controlado por los nuevos R5. Por primera vez este año un Mitsubishi Lancer, el del ruso Alexei Lukianuk, se impuso por delante de la categoría que lleva dominando prácticamente desde que irrumpió en el europeo. Hasta tres coches de la marca japonesa se situaron entre los cinco mejores de este rally, que además tuvo como consecuencia el relevo en el liderato. Porque el irlandés Craybrin volvió a tener la fortuna de espaldas en Estonia. Empezó lejos del ritmo que impusieron los equipos locales o con mucha experiencia en este rally como el propio Lukianuk. Una de las razones, una relación de cambio en el Peugeot 208 T16, que lo hacía aún más vulnerable frente a los rápidos Mitsubishi. Cuando reaccionó se enganchó al tren de equipos que aspiraban al podio, pero una avería de motor en los últimos tramos terminó, costándole un nuevo abandono, el tercero del año. Su relevo al frente del ERC es Cayetan Cayetanovic. El polaco que participaba por primera vez en Estonia supo tomarle la medida a los tramos y aprovechando los altos y bajos de sus rivales volvió a hacer gala de una gran regularidad para llegar a los tramos finales con opciones de victoria. Pero el nombre que más brilló en Estonia fue el de Alexei Lukianuk, que con su Mitsubishi se metió entre los equipos de cabeza durante la primera etapa. En varias ocasiones tuvo que escalar posiciones el ruso, que encontró la oposición de los locales Martin Kangur con Ford Fiesta R5 y Cal Cruda con Citroën DS3 R5. El primero que disputaba su primera carrera en ocho meses se accidentó en el sexto tramo y el mundialista se detuvo dos más tarde, con el radiador roto y tras sufrir problemas en la válvula pop-off. Eso hizo más llevadera la remontada. Lukianuk que había sido penalizado con 10 segundos por saltarse la salida en el sexto tramo. En el ocho volvía a ser líder con Cayetanovic ya como único rival. Habitual del campeonato estonio, el piloto ruso fue abriendo una brecha cada vez más amplia entre su Mitsubishi y el Ford del Polaco en la clasificación. Este quiso mantener la presión hasta el último metro, pero sin perder de vista que el liderato del ERC le esperaba en meta. No le tembló el pulso a Lukianuk que obtuvo su primer triunfo en el ERC y el primero también de un Mitsubishi esta temporada. Con un claro dominio, estonio Rainer Aus con un Evo 9 acabó en tercera posición y segunda en la categoría ERC 2 y por delante del Evo 10 de su compatriota Simplangi. El también estonio, Timo Kors con Peugeot 208 T16 del Santeloc Junior Team finalizó quinto en una clasificación que tuvo posiciones bien asentadas. Raúl Jets se impuso con un Ford Fiesta R5 al lituano Dominikas Budvilas. Por categorías Lukianuk se impuso entre los ERC 2 y en ERC 3 fue Letón, Raal Sir Marcis con un Peugeot 208 R2. El ganador por delante del líder del europeo en el reñido ERC Junior, el sueco Emil Bergwist. Nuevo Peugeot 508 conquista la carretera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta subida eran todo un desafío para el jefe que desde principios de temporada había tenido en sus suspensiones su verdadero talón de Aquiles. Lo acusó Martín en un primer momento, pero desde la primera manga oficial encontró la buena dirección y con una correcta base de confianza decidió intentar acercarse a la frontera del récord en propiedad de Enrique Cruz. Meta muy alta a la que se impuso el piloto de Gran Canaria y de la que quedó lejos con su 4 minutos 16 segundos 874 milésimas. En cualquier caso, esa referencia le ayudó a tomar distancia respecto al resto de sus competidores y lograr así una nueva victoria que lo confirma en la senda hacia su tercer título provincial. Hemos llegado a una subida que no teníamos previsto estar con ese tipo de asfalto. Hemos hecho unos reglajes pertinentes en el coche, hemos ido mejorando poco a poco. Estamos en la línea adecuada y trabajando en el coche como para llegar al telde con los deberes hechos. A la alegría de obtener una nueva victoria se sumó en el caso de Modesto la de ver a su hermano José en el podio final de esta subida Villa de Moya. En el mismo escenario en el que el pasado año sufrió un fuerte accidente con su antiguo Toyota Corolla, el de Mosalmotor logró su mejor resultado al volante del Seat León Supercopa, cada vez más a tono. En progresión continúa esta temporada y con baja respecto a las anteriores pruebas del campeonato. En ese trazado intrincado y técnico terminó escalando hasta la segunda posición final, a punta alto también en este certamen de montaña. Lo hemos conseguido, hemos conseguido que el coche vuelva otra vez a correr, nos ha costado dos carreras en ponerlo otra vez a punto, pero tenemos un buen coche y ya saldremos, sale Julio ahora en el rally de telde y posiblemente termine yo el campeonato de montaña con él. En esta jornada calurosa e incluso en una villa como la de Moya, la lucha a cinco manos por la tercera posición elevó aún más la temperatura. Imposible hacer un pronóstico con Santiago García, Gabriel Hernández, Aníbal Machín, Osmundo Ramírez y Rubén Tapia volcados en su afán de aprovechar la oportunidad de conseguir todo un podio absoluto en Moya. Sin poder hacer la última manga tanto Hernández como Machín, tocado por una avería de embrague en su Renault Megane, quedaron sin capacidad de reacción ante una exhibición de García que enhebró una perfecta subida final para llevar el histórico Opel Ascona hasta ese inesperado podio. Fue espectacular, subí muy muy rápido, me encontré muy a gusto y tenía un tiempo la primera oficial, 42 y yo pensé que voy a bajar un par de segundos, pero bajar 4, 32 yo nunca lo pensé y logré un tercer puesto menos, eso es algo impensable la verdad. Hernández, que se había visto en puestos de cabeza tras la primera oficial, tuvo que contentarse con la cuarta absoluta y primera de Grupo N, con su Honda Civic. Por su parte, el lanzaroteño Machín cumplió su objetivo prioritario de lograr aquí una victoria en el trofeo de promoción BP Ultimate. Otro coche con historia, Renault GT Turbo de Osmundo Ramírez jugó sus cartas para dar su mejor rendimiento en esta última manga, punto en el que se enfrentó a otro piloto en claro ascenso, Rubén Tapia. El veterano Ramírez se impuso por menos de tres décimas frente al joven Tapia, que fue segundo entre los pilotos del trofeo de promoción. Claudio Jiménez con Honda Civic ganó otra particular y reñida batalla, la de la octava posición a su tocayo Claudio Rodríguez, primer grupo T clasificado, al ganarle la partida por la mínima, por solo veinte milésimas, a David Bolaños, décimo con el BMW 325i. Mano Escalante con su habitual Alfa Romeo 145, Gustavo Martel, segundo en el grupo H, Jonay González, Juan Luis Santana y Samuel Castellano dieron carpetazo a las quince primeras posiciones. Cabe destacar en turismos el estreno de Jose Climent con el Ford Fiesta R2 de su hermano Nelson y el debut en competición de Víctor Válido con el Nissan Micra de Ibar Santana desde la vigésimo séptima posición de la prueba. En regularidad de Sport, Jose Castellano y Carlos Rodríguez llevaron con eficacia su SEA 124 para ganar en media alta delante del Opel KDGT de Pablo Ojeda y Emma Viera y el BMW 323i de Enrique Álvarez y Jorge Vila. En media baja Alexis Manzano y Rubén Tejera volvieron a vencer con el Toyota Starlet superando en la tabla a José Rodríguez y Daniel Rodríguez con el Forescore MK1 y a Lancia Fulvia de Hilario Gómez y Marcos González. En media cincuenta Germán Rodríguez y Agustín Rodríguez ganaron a bordo del BMW 323i por delante del Gilman de Pablo Díaz y María Celeste Díaz. ¡Gracias! Grupo Rafael Afonso Automoción Concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo Grupo Rafael Afonso Automoción Renault y Dacia en Miller Bajo Así me lleva el final de nuestro tiempo esperando que haya sido de vuestro agrado estos 45 minutos de Zona Motor Televisión aquí en la Televisión Canaria. Ya saben que para seguir nuestros vídeos semana tras semana ahí lo están viendo bajo la pantalla www.zonamotormagazine.com y ahí pueden seguir nuestros vídeos. Mi nombre es Pepe Carballo, nos vemos dentro de 7 días en la hora más apasionante del mundo del motor en Canarias. Les espero en la pantalla de la nuestra. Será hasta el próximo fin de semana. Gracias por su atención y por su cumplicidad semana tras semana. Saludos amigos. Nuevo Golf GT. Cambia las reglas de la velocidad. Y ahora llévate un Golf desde solo 12.500 euros. Volkswagen. Das Auto. Dentro de 7 días más Zona Motor Televisión. Aquí en la Televisión Pública de Canarias. Con lo mejor del año 2015. Pruebas de automóviles, motocicletas y presentaciones de vehículos. No se lo pueden perder. Les esperamos. La Televisión Pública de Canarias. La Televisión Pública de Canarias. La Televisión Pública de Canarias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!